¡Vámonos! El cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la rama del árbol también se cerró De tristeza las aves del campo se van deserrando El arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacai con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de tu ausencia también se quemó Todos los amigos que juntos nos vieron se vienen a destinar Por las noches los vientos me dicen que no volverán Ha mandado grabar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van deserrando El arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacai con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó ¡Buenos días!